Buenos días. Este árbol no me falla ningún año. Es una hermosura. Increíble. Qué bonito. Ahí están las últimas. Apunta y toma nota, esta es mi canción. La que suena en tu cocina, la que suena en tu bocón. Ya llegó y hasta aquí el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Qué gustito y qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar. ¡Ey! Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Y os estaréis preguntando qué micro más bonito tiene hoy, Carlos. Amigo, es un premio que me han dado. Onda Cero, Euskadi. Premio especial. Pues muy agradecido a Onda Cero. Menudo premio más bonito. También recibieron otros, ¿eh? Otros también. Pero a mí me dieron esta semana pasada y les estoy muy agradecido. Bueno, dejo aquí el premio. Día Mundial del Maestro. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Sin los maestros. El mapa mundi, el cartabón, la escuadra, la pizarra y los castigos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pues yo me acuerdo que solía hacer castigos de estos de 500 veces. No escribiré nunca más. Volver con B de Bilbao. Todo el domingo a la mañana, todo el domingo a la mañana. Castigado. Bueno, nos lavamos las manos y arrancamos. Nos vamos a marcar unas albóndigas de brótola, de locha, de un pescau. Un pescau, según el tamaño, puede ser semigraso. Pero yo creo que es un pescau blanco muy fino, muy fino. No siempre lo encontramos igual en los mercados. Pero acordaros siempre que yo, cuando hago con un pescau y no encontráis ese pescau en el mercado, lo podéis hacer con otros pescaus. Lo importante en este caso es que las albóndigas no tengan ni una espinita. Que estén limpias, limpias las albóndigas. Albóndigas de pescau, que son muy ricas. Y lo vamos a hacer con una salsita, pues interesante. Una salsa de eneldo se puede hacer en una salsa verde, pero por enseñaros a hacer salsas con toque distinto. Bueno, me pongo el delantal. Voy a poner, cuando vamos a hacer albóndigas de carne, un poquito de miga de pan en leche. Voy a poner agua para hacer el caldo. Y luego lo tenemos sencillo. Tendremos que quitar la cabeza y las espinas de la locha. Locha o brótola. Es un pescau muy fino, muy blanco y muy fino, en líneas generales. Sí. Aquí lo tengo. Este es. Parece un poco feo así de entrada, pero es muy rico. Es muy rico. He puesto un poquito de agua a calentar aquí y aquí voy a poner en este bol la miga de este pan. Le voy a quitar la corteza a este pan con un cuchillito de sierra. Así. Esto podéis aprovechar algún pan duro que tengáis por ahí, como estoy aprovechando yo. Porque muchas veces sobran tantas cosas en casa, ¿verdad? Y hasta la miga de pan, hasta el pan duro hay que aprovechar. Así, lo desmigamos un poco aquí. Le pongo la leche para que se impregne bien de leche. Y luego este pan lo añadiremos a las albóndigas. Mirad, así de sencillo. Esto no tiene más problema. Esto a lavar. La corteza a orgánico. Lo ponemos aquí y nos vamos donde hay, Noa. Antes de arrancar con la receta, a venir conmigo. Qué bonito me lo ha puesto. Aquí, sí, ahora estoy. Ahí, Noa. Hola, Carlos. Hola, profe. ¿Te gustaría ser profe a ti? Yo creo que de alguna manera es lo que estoy haciendo cada día. Claro, enseñando. Yo era muy malo, muy malo estudiando. Sí, me estaba castigado. Yo tengo un recuerdo fatal de la niña. Sí. Tengo mal recuerdo. Del cole, sí, ¿eh? Del cuelo y de casa también, porque... Porque te metían caña. Sí, mucha caña. Estaba siempre castigado. Porque era un poco... Me despistaba, dobaba moscas y así. Cogía lagartijas. Mira. Iba a buscar nidos. Pero lo de los libros no te iba. Joder, los libros, sí. Joder, la red cuadrada. Joder, los quebrados. Me dieron un gorro. No me enteraba, no me enteraba. Era un niño... Pero, ¿por qué no prestabas atención? No, era un niño de la calle. De la calle. Era de la calle, totalmente de la calle. Tú querías estar en la calle. Sí, en la calle. Me gustaba yo. Y salsear, ¿no? Y vengan a tomar moscas. Y vengan a tomar moscas. Cajitas las metía. Mira. Una locura. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, pues hoy no respetamos las recomendaciones nutricionales de hortalizas y verduras, porque ya sabéis que tienen que ser la base de nuestra dieta y el 50% de nuestro plato. Bien. Bien. En cuanto a los hidratos de carbono, tenemos un poquito de garbanzo en la ensalada y un poquito de miga de pan, pero lo vamos a acompañar con un trocito de pan para que no nos falte energía y estemos a tope durante todo el día. Vale. Bien. Y en cuanto a la proteína animal, ya ves que nos excedemos bastante. Así que lo que vamos a hacer es, para compensar un poquito por la noche, no vamos a cenar ni carne, ni pescado, ni huevo. Muy bien. Y sí que vamos a cenar unas verduritas con arroz. Perfecto. Mirad qué bueno, ¿eh? Verduras con arroz. Además puede ser el pan caldoso, si queréis, para comer con tenedor, un poco más sequito. Y si queréis, a cuchar, con cuchara, un poco más caldoso, pero las verduras con arroz siempre están ricas. Ahora la noche así calentito. Siempre sabe muy rico. Eso es. Bueno, y en el caso de hoy vamos a destacar la brótola, que nos aporta proteínas de calidad, que además es un pescado que se digiere con facilidad, así que interesante para las personas que tienen estómagos delicados. Y como tiene poca grasa, también es interesante para las personas con sobrepeso. Muy bien. Y además nos ayuda a mantener el colesterol a raya, que también es importante. Pues un hurra por la brótola. Eso es. Y el consejo de la doctora, nos falta el consejo de la doctora, que para hacerle frente al estreñimiento nos ayuda cenar a la noche, un poquito de ensalada, como tiene fibra, luego a la mañana pues vamos a ir al baño mucho mejor. Ah, muy bien. Un poquito de ensalada a las noches es que te sienta bien. Eso es. Sí. Un poquito de lechuga. Son muy buenos, un poquito de lechuga. Eso es. Para ir ligerito a la mañana al baño. Eso es. Perfecto. Pues eso es todo, chapérez. A ver. Nada, que están dos amigas en casa y le dice una a otra, oye, ¿cómo se parece tu hijo a su padre? Y le habla más suave que está el marido de casa. Lo han pillado. Lo has pillado, ¿eh? Qué listas son. Bueno, ahí. Pasará de todo, ¿verdad? La viña del señor. Vamos allá. Vamos a poner las cabezas y reservando los cuerpitos para las albóndigas de pescado. Fijaros luego qué ricas van a ser estas albóndigas, porque a estas albóndigas les vamos a añadir luego unas gambitas, la mica de pan untada en leche y luego la salsita la vamos a hacer, vais a ver qué bien, con ajos tiernos e hinojo. Y esto es el eneldo y este es el hinojo. Eneldo e hinojo. ¿Qué os resulta complicado? Pues lo hacéis con una salsita de perejil, una salsa verde de perejil. Pero yo por daros un toque distinto, que también queda muy rico de esta manera. Bueno, voy rapidito aquí con este asunto. Venga, así. Pelamos las gambitas. Qué ricas son las gambas, ¿eh? Son muy ricas. Bueno, se ha muerto, ahí he visto, Bernardo Bertolucci. El director italiano del último tango en París. Casi nada. Me acuerdo que fui a verla con Luis y con mi mujer a Francia. Aquí todavía en España esas cosas no estaban bien vistas. Y a ver el último tango a Francia. A Bayona. Fui a ver. Aquí solíamos ir mucho. Cruzábamos la frontera para ver cosas que en España todavía no se podían ver. Bueno, esas cosas que luego las ha visto todo el mundo un millón de veces. A veces qué pesado se pone, ¿verdad? Con las normas. Y luego al final sí es que se sabe todo. Así de claro. Los bigotes también adentro. Así. Y ya tengo el agua calentando. Le añadiré una rama de perejil, sal, la cabeza de la brótola o locha. Nosotros aquí le llamamos locha. Locha en vasco también es vergüenza. Locha. Sé locha en maté titén. Qué vergüenza me da. Locha. Para que veáis que somos así. Somos curiosos, ¿eh? Locha. ¿Cómo era aquel que decía? Estos franceses son la monda. Y dice, que al vino le llamen ben. Bueno. Que al pan le llamen pen. Bueno. Pero una cosa que todo el mundo estamos viendo, que es queso y le llamen fromaje. Así es. ¿No compre pa? Dice, pues compre bocadillo. ¿Cómo antaleú? Dice, como un troleú. El otro día le oía a Andreu Buenafuente. que le decía en el programa de la Cristina Pardo, que por cierto es una súper simpática, Cristina Pardo. Ya sabéis quién es esa chica periodista con el frequillito así de lado. Muy graciosa. Siempre sonriente. Y decía, Andreu Buenafuente, hablando de Arguiñano, que era la persona que más le llamaba la atención en televisión. Yo, joder, pues le tengo que agradecer a alguien como Andreu Buenafuente, que sabe tanto de televisión y que ha hecho tanta televisión, que me eche piropos. Y le damos las segachas también al caldo, ¿eh? Pues estas son feas para... Se la corto. Así, las hijadas. Y ahora lo que hacemos es sacar los lomos. Y luego las espinas le quitamos todas, ¿eh? Porque como os he dicho antes, en las albóndigas no interesa que haya ninguna espinita para que no haya ningún fallo. Puede haber niños, personas mayores, gente que le molesta mucho a las espinas, como a nuestro realizador Ecaín. Le gusta mucho comer, pero las espinas no pego en ellas. Le estoy acostumbrando poco a poco, pero me está costando acostumbrarse a las espinas. A mí no me disculpen, no me estorban las espinas, os digo de verdad. Un día, mi mujer que devora el pescado, lo devora, me encanta y lo devora. Con una espina de mero se llevó un susto porque se le quedó en la garganta. Y una espina de mero, pero como medio palillo, de esos palillos de los pinchos. Y se le quedó enganchada en la garganta. ¡Joder, qué apuro! Y yo estaba trabajando y un cuñado mío corriendo la tuvo que llevar al hospital. Estoy hablando de hace 30 años. Un sustazo, yo trabajando, la mujer que se me estaba ahogando y yo sin poder dejar todo el cómodo en el lleno. Y trago menos mal que lleve a mi cuñado Iñaki, se cortó como un león. Bueno, y luego nada, pero bueno. En más de una ocasión se ha llevado el susto de Luis y con las espinas. Es que le encanta el pescado. Bueno, dejarme que yo saque los lomos limpios limpios y la espina también la meto al caldo. Esperadme un poquito a que se me haga el caldo y a que empiece a hervir. Y enseguida estoy con vosotros otra vez. Bueno, ya estoy picando lo último de la brótola para hacer las albóndigas. Riquísimas las albóndigas de pescado. Para los que no os guste mucho la carne y para los que os guste mucho el pescado, os doy una idea nueva con albóndigas de pescado. Bien, lo tengo todo picado. Limpiamos primero la tabla antes de nada. Porque ya cuando utilizamos las cosas, como hemos utilizado ahora las tablas y eso con pescado y así, pues lo mejor es repasar y ya por lo menos lo gordo se lo hemos quitado, como suelo decir yo. Así. Ya lo tenemos todo listo otra vez. Aquí estaba desespumando el caldo que hemos hecho para hacer la salsa, ¿veis? La espuma que le va saliendo, las gambas, el pescado. La espuma siempre no es buena, tampoco es que sea veneno, pero la espuma, a todos los caldos, toda la espuma que le sale, hay que desespumar. Y esto se hace, la espuma siempre sube arriba, desespumamos y listo. Vale, ahora lo dejo a fuego suave. Mirad, ahora voy a picar las gambas que hemos pelado y mezclamos con el pescado. Las gambitas peladitas y esto, hombre, le va a dar una chispita especial. Bueno, este fin de semana pasado, el domingo, fueron las últimas carreras del CEP del Campeonato España de motociclismo en Valencia, entre otras muchas cosas, pero ahí tenemos nosotros dos pilotos en moto 2 y dos en moto 3. En moto 2, Edgar Pons, que ganó, por cierto, su cuarta carrera seguida que gana. Tuvo mala suerte, ha quedado segundo en el campeonato. Edgar Pons, hijo del mítico Sito Pons y hermano de Axel Pons, Edgar Pons. Pues ganó fácil, ganó fácil. Avelino subió al podio, Abel Aguirre, mi buen amigo, es un entusiasta de las motos. Y bueno, yo no pude ir porque tenía más cosas aquí en Zarao, pero me alegro mucho. Enhorabuena, enhorabuena. Tenemos un piloto jovencito guipuzcuano, Iglesias, en moto 3. Entonces, se cayó. Y luego Brandon, no hijo de Marlon, Brandon. Un Brandon, un americano jovencito también. Así, a la miga le quitamos la leche sobrante. Y añadimos, ¿veis? A la mezcla. Está lloviendo, no sé si oís, pero en este momento está cayendo una aquí de las de Arde París. ¡Buah! La que está cayendo. ¡Madre mía! Mirad. Toda esta mezcla ahora. Le vamos a añadir una clara de huevo, sal y pimienta. Antes de empezar a hacer las bolitas. Todo esto ahora, aquí, a un bol. La brótola, las gambas y la miga de pan. Untada en leche. Remojada, mejor dicho. Sal. Pimienta. Molidita. Llorita blanca también se le puede meter. Mira, yo le meto negrita, que me gusta. Sal. Vamos a meterle un poquito de... Un poquito de eneldo picadito. Así. Esto le da un toquecillo anís. Así, tenue, muy tenue. Nada exagerado. Luego el resto lo pondremos en la salsa. Así dentro de las albóndigas un poquito. Ahí. Esto orgánico. La clara de huevo. La yema la reservo. Luego igual hacemos algo con la yema. Pero la clara... Adentro. Que es la que va a hacer que la carne del pescado se quede unida. Así. Y aquí dejamos la yema. Esto. Aquí. Esto a lavar. Y empezamos con la mezcla. Así. Mezclar bien, bien, bien todos los ingredientes. Y empezamos a hacer bolitas para luego freírlas. ¿Veis? Ya está. Bien mezclado. Perfecto. Ahora una fuente. Aquí. Me mojo las manos. Y con las manos mojadas, las albóndigas. ¿Veis? Antes de freírlas. Antes de freírlas. Hoy no las vamos a pasar por la línea ni nada. Porque la clara hace que luego se quede la carne juntita. ¿De acuerdo? Pues me quedo haciendo las bolitas. Dejarme que haga las bolas. Y luego haremos la salsa en un boleo y meteremos las bolas fritas en la salsa. Y catapunchinpun. A comer. Los ajos tiernos. Bien limpitos. Cortamos así en pequeño. Y le dan una gracia especial a la salsa. Tengo aquí la tartera. Ahí. Ya empiezan a chisporrotear. Muy bien. Ahora le añado un poquito del hinojo. Un trozo de hinojo. Así. Esto también tiene un aroma un poquito especial, ¿eh? El hinojo, ¿eh? Pero os doy una pista para que podáis hacer una cosa con un toque distinto. ¿Eh? Con hinojo. Cortamos finito. El hinojo. Y lo ponemos con los ajos tiernos. Adentro. Ahí. Vale. Un poquito de eneldo que me queda ahí. Este verde. Picadito también. Como lo que le hemos añadido antes a la masa, ¿eh? Así. Y dentro. Vale. Esto reservo. Esto a lavar. Cucharita de palo. Así. Le estamos dando un golpe a la salsa. Ahí. Ahora para ligar esto tenemos dos opciones. Una, poniéndole un pelín de harina. Otra, con harina de maíz diluida en agua, para engordarlo con la salsa. Yo he optado por añadirle ahora una cucharadita de harina. Cucharada sopera de harina. Cocinamos la harina. Con las verduritas que hemos metido dentro. Y ahora del caldito que hemos hecho y lo tengo colado, le añado. Y voy friendo las albóndigas de pescado y las iré añadiendo a esta salsa. Así de sencillo. Mirad. El aceite lo tengo que calentar un poquito más. Aquí. Aquí cabe un poquito más de harina. O, perdón, un poquito más de caldo. Así. Pizca de sal. Le podemos añadir un poquito de perejil para darle un poco más tono verde. No pasa nada. El perejil siempre enriquece, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Ahí estamos. Las bolitas de pescado. Las vamos friendo. Ahí está. Sin amontonar mucho para que no se nos rompan. ¿Veis? Así. Sin amontonar mucho, ¿eh? Dejarme que yo fría un poquito esto y las introduzca en la salsa. Tengo ya las albóndigas frititas todas. Las meto en la salsa. Las tengo aquí un ratito porque ya están prácticamente hechas. Si os gusta el pescado al punto, pues no las tengáis mucho rato aquí en la salsa hirviendo, ¿eh? Porque ya están ya casi, casi hechas, ¿veis? Así, se mezcla bien, que penetre la salsita ahí en todas. Mirad qué cazolita acabamos de hacer. Bueno, pues como tengo un ratito, os cuento un chiste. Están en clase, le dice a Jaimito la maestra, vamos a ver. Dice, explícale a toda la clase lo que es descanso. Y Jaimito dice, no sé lo que es descanso. Dice, ¿qué es lo que hace tu padre después de comer? Y dice, uy, eso es lo que le gustaría a mi madre saber. Bueno, mirad, lo tengo. Vamos a presentar así la cazuela entera. Yo creo que tiene gracia la cazuela así, como está. Apago el fuego. Y aquí, entre que reposan un poco y llegamos a la mesa, están al punto. Sacamos las albóndigas. Las presento ahí. Mirad qué aspecto buenísimo de estas albóndigas de pescado. Y para la ensalada tenemos lechuga. Tenemos unos garbanzos cocidos, que le van muy bien. Unos garbanzos cocidos. Así. Unos piñones salteaditos. Un puntito tostaditos. Ahí. Pizquita de sal. Vale. Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y queridas amigas, queridos amigos, queridas familias, animaros a hacer estas ricas albóndigas de pescado. Vais a disfrutar un montón. Un montón. Y vais a estar perfectamente alimentados. Dejamos la cazuela aquí, con sus albamanteles. Aquí encima la encimera no importa, porque esta encimera es de las imponentes. Y aquí la ensalada. Y a todos los maestros, un hurra por ellos y que sigáis con ese encanto que tenéis, enseñando a todos nuestros pequeños y pequeñas a que maduren con conocimiento. Hasta mañana, que estaré aquí en Antena 3. La antena del ñañán. Con escuadra y cartabón. Y... con paz. ¡Gracias! 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 Gracias.